hola y bienvenidos a una nueva clase en la que vamos a ver la parte del diseño dentro del botpress cómo podemos hacer un buen diseño de un chatbot entonces bueno nos hemos salido del estudio hemos venido al dashboard y como veis aquí en la parte de integraciones pues nos sale este pequeño menú donde podemos diseñar un poco la estructura de nuestro chatbot una aclaración que tengo que hacer desde el principio es que el diseño del chatbot sólo se puede hacer para la web esto es bastante lógico al final si por ejemplo tú quieres meter tu chat bot en instagram tienes que seguir pues el branding de instagram si lo quieres meter en facebook pues el de facebook si lo quieres meter en whatsapp pues el de whatsapp entonces el diseño en sí sólo lo vamos a poder utilizar cuando estemos utilizando nuestro chatbot en la website entonces una vez dicho esto lo primero que nos encontramos aquí en la configuración es pues este pequeño menú de aquí donde podemos poner pues una serie de detalles que la vamos a ver y luego una serie de funciones entonces vamos a verlos poco a poco lo primero el nombre del bot pues en este caso por ejemplo podemos poner open webinars bot después el avatar url que esto es le metes un icono no la típica imagen que tiene un chatbot pues le meterías esa imagen yo he cogido una internet de open webinars luego la descripción del bot pues bot que te resuelve las dudas sobre webinars el composer placeholder es lo típico que pone habla con el chat bot o sea así bueno en este caso y lo pone chat web bot pues algo así entonces vamos a poner habla conmigo por ejemplo y bueno el stylist url lo vamos a ver un pelín más adelante después en cuanto a la información del bot esto es información sobre si quieres poner la página web número de teléfono correo vamos a ponerlo por si acaso pues en este caso sería open webinars punto com teléfono nos lo inventamos totalmente y aquí vamos a poner pues el parroba open webinars por ejemplo webinars punto com ahí está también puedes meter condiciones y términos de uso y política de privacidad bueno como te he dicho el stylist url lo vamos a ver un pelín más adelante primero vamos a ver las funciones entonces aquí tenemos cuatro funciones la primera de todos show bot information que significa esto pues que enseñe esta información que hemos añadido aquí ya que lo hemos añadido pues vamos a activarlo después el show credit with bot press lo que sale es abajo pues como se ha hecho con esta plataforma nosotros normalmente no queremos esto entonces desactivado después estas dos el click conversation on exit significa que cuando el usuario se salga es decir cierre el chat bot y en algún otro momento quiera volver a hablar con él pues la conversación se va a limpiar totalmente entonces si queremos que eso ocurra pues lo dejamos activado si no no yo normalmente lo dejo desactivado ya que quiero que el usuario vuelva a la conversación y no está que volver a empezar de cero y sobre todo porque tenemos esta última opción que lo que nos deja es que el usuario por la conversación de esta forma si el usuario vuelve y quiere volver a empezar la conversación de cero pues le damos la opción en vez de hacerlo nosotros directamente sin preguntarle entonces una vez tenemos todo hecho esto le damos a save configuration y se nos guardará como es aquí de integración configuration has been updated y ahora si nos vamos a pre configure y aquí tenemos un link que si lo copiamos y lo ponemos en una nueva pestaña de google pues podremos chatear con nuestro chatbot así que vamos a hacer eso para que veáis cómo ha quedado pues ya hemos copiado ese link y lo hemos puesto en una nueva pestaña y nos encontramos con algo como así como veis está todo en blanco y en el centro nuestro chatbot entonces lo primero que vemos es el icono que hemos creado después pone open webinars bot que sería el nombre la descripción bot que te resuelve las dudas sobre open webinars y aquí estaría el apartado de información como veis el teléfono electrónico la web que hemos puesto y el correo entonces si le damos a volver a conversar pues nos saldrá esta pantalla donde podemos hablar con el chatbot como es aquí está el placeholder pone habla conmigo y podemos volver atrás podemos eliminar la conversación en este caso como no escrito nada pues no se ha eliminado nada pero claro por ahora sólo hemos tocado una parte del diseño no me refiero por ejemplo el header tal vez no lo queremos azul no queremos las letras blancas queremos que este fondo sea otro color y aquí es donde entra el juego esta función que nos hemos saltado vamos a verlo volviendo de nuevo a la pantalla donde hemos configurado todo si bajamos pues como veis tenemos aquí el stylist url y si los pulsamos pues nos llevará a una nueva pestaña que es esta de aquí esto que es lo que nos permite pues nos permite modificar la parte más visual del chatbot vamos a verlo el widget este no lo toques porque esto sobre todo de la pestaña bueno y es un lío y no sirve para nada ya lo he comprobado y lo que nos vamos a fijar sobre todo es en el chat container entonces lo primero el header background pues si modificamos esto pues como veis cambia de color el header el chat background color pues va a cambiar el color de fondo que tiene el bot avatar color esto no nos interesa normalmente cambiarlo ya que hemos utilizado una imagen de url para ponerlo pero cambiaría este negro que hay aquí después el bot babel color pues cambiaría este color de la burbuja que tiene como veis aquí también podemos cambiar el texto de que deje ser negro y ponerlo de otro color luego lo mismo para el usuario podemos poner que sea rosa como es aquí y lo mismo para las letras de dentro luego por último también si bajamos un poco más pues como veis podemos cambiar el tamaño de nuestro chatbot entonces podemos poner un radio más grande más pequeño como veis aquí el radio este del rectángulo después muy vertical pues lo podemos subir o bajar bueno ahí hay que ir con cuidado porque se puede buggear un poco pero como veis ha subido un poco después muy horizontal y ahora vamos a moverlo bueno se está moviendo hacia la derecha después el tamaño la altura esto es un porcentaje entonces intenta no pasarte de 100 porque si no no te va a funcionar y luego el width que no lo suelo tocar porque esto es más tema de píxeles y bueno hay que ir más con cuidado luego por último como veis aquí abajo tenemos una opción de ir de izquierda a derecha porque es esto pues porque en algunos países por ejemplo los árabes y los judíos no escriben de derecha a izquierda sino que escriben al revés de izquierda a derecha entonces si ponemos un tic en esta opción pues como ves se escribirá de al revés de derecha a izquierda y bueno una vez que tenemos listo ya tenemos todo el diseño perfecto simplemente le damos a que stylist url lo copiamos y lo metemos en la caja que pone stylist url y ya tendríamos estas opciones metidas luego también te quiero añadir que aquí tenemos el advanced styler esto sólo te lo recomiendo si sabes un pelín de código aquí lo que tenemos escrito es todo el código todo lo que hemos visto en style url bot pero en formato css esto es un tipo de código que sobre todo sirve para crear websites entonces qué es lo que nos permite esto pues una mayor personalización pues podemos poner por ejemplo colores de gradiente podemos poner por ejemplo colores de gradiente funciones personalizadas que el texto se mueva no sé se pueden hacer locuras entonces si sabes algo de código y entiendes de css pues bueno te puedes meter aquí mirarlo un poco pero vamos no es necesario para lo básico yo creo que es suficiente con el style url bot tenemos de sobra normalmente no queremos hacer tampoco cosas muy raras con nuestros asistentes y ahora una vez que ya sabemos cómo diseñar nuestro chatbot y hemos visto inteligencia artificial y todo lo básico lo que toca es ver distintos asistentes para ideas y luego crear el nuestro propio así que en la siguiente clase vamos a ver un chatbot muy pero que muy chulo que utiliza inteligencia artificial de una manera muy muy concreta para crear un sistema de recomendaciones de productos nos vemos allí